El sistema solar se formó hace 4.600 millones de años. Nuestro joven planeta Tierra sufrió un bombardeo masivo de meteoritos hasta al menos hace 3.900 millones de años. Estos meteoritos eran lo suficientemente grandes como para elevar la temperatura de los océanos a 350 grados centígrados, convirtiendo el agua en vapor e impidiendo el desarrollo de seres vivos. Aquí nos encontramos con la primera fecha límite para averiguar cuando comenzó la vida. En los años 80 se descubrieron en Apex Chert, Australia, unas estructuras filamentosas que fueron identificadas como microfósiles de cianobacterias. Por su localización en los sedimentos de lava volcánica fueron datados con una antigüedad de 3.500 millones de años. Que esas estructuras fueran biológicas fue motivo de controversia en las siguientes décadas. Un estudio de 2011 demostró que los filamentos de Apex Chert no eran al fin y al cabo restos fósiles. No obstante, el hallazgo de evidencias fósiles de un tiempo similar en otras localizaciones y la existencia de material carbonoso en el propio Apex Chert nos permite mantener nuestra fecha provisional. ¿Qué papel tiene el carbono en la búsqueda de nuestro primer antepasado? La presencia de un determinado isótopo del carbono en la roca nos habla de la existencia de vida en el pasado. En la fotosíntesis, los organismos vegetales utilizan el CO2 atmosférico y lo fijan en su estructura. Podemos encontrar dos isótopos del carbono en esta molécula, carbono 12 y carbono 13. El primero, al ser más ligero, es usado preferentemente. Esto hace que la materia orgánica esté enriquecida en carbono 12 y empobrecida en carbono 13. El análisis de la composición en carbono de ciertas rocas como el Isua, Groenlandia, indican que pudo existir vida fotosintética hace 3.800 millones de años. Otro instrumento útil para conocer la antigüedad de nuestros ancestros son los relojes moleculares. Se basan en el estudio de cómo las moléculas de los seres vivos cambian en el tiempo. Los expertos han estimado que la fecha mínima de la existencia de vida está en torno a hace 3.800 millones de años. Como conclusión, podemos establecer el inicio de la vida en el planeta Tierra en esta fecha. Sin embargo, hay expertos que postulan que la vida pudo haber comenzado antes, hace 4.200 millones de años, en ambientes de aguas termales, resistiendo a la llegada de perturbaciones externas y a las condiciones todavía inestables de nuestro joven planeta Tierra. Música 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 Música